Los equipos ajustados es que no hay un balanceo, porque si puedes ponerse en cuenta te da un tirón, o te puede solucionar el roce. ¿Está bien apretada la cintura? La cintura igual. ¿Está bien apretada? Sí. Perfecto. ¿Es el tuyo o no está el tuyo? Ahí está. ¿Pero dónde? Sácalo, tú tienes ahí, sácalo. Sí, ahí está. ¿Se siente cosa? ¿Se está suelta y te lo abierta? Sí. Se lo voy a incomodar más. Sí. ¿Quieres lo siguiente? Sí.